Y hoy comemos de Mercadona. Tenemos arroz al horno, paella, berenjena y tortilla. Eso vamos a pedir. Llegué y tenemos la compra. 4,50. Esta es la ración de arroz. Que es arroz con pollo, garbanzo, morcilla, yo de todo un poco. Esta es la ración que es de paella, con su pollito, su habita y sus judías verdes, la berenjena y el tortillón de calabacín. Cortamos nuestro tortillón. Pinto una tortilla. A casarla. Muy bueno. Nuestro arroz con los garrafones, el pollito. A catarlo. Muy bueno. Y aquí tenemos el otro arroz con su garbanzo, ajitos, tomate. Eso no sé lo que es. Esto es tocino. Y vamos a catarlo. Y la morcilla. Aquí tenemos, a catarlo. Muy bueno.